Hola canal, yo soy Iván y hoy en este juego Big City Die on the Roblox vamos a continuar con la pizzeria que ya empezamos en el episodio anterior pero antes me gustaría decir que es impresionante que yo tenga 63 suscriptores y la mitad de gente que me ve no está suscrita, la otra mitad sí, gracias, pero tampoco os he hecho la culpa por ello ya que no suscritos habían cuenta los que no tienen cuenta y por lo tanto no inician sesión, pero os agradecería que os suscribierais para más apoyo ya que cuantos más suscriptores más subiré, o sea más vídeos subiré más contenido, ahora pues vamos a continuar con la pizzeria, a ver este chico, bueno, hace masa, os imagináis una pizzeria solo con masa, vosotros os la omedíais, dejar un like si es que no, y si no, y si os la omedíais, no hagáis nada, y menos en fin, eso ya está, yo pensé, yo pensaba que llegamos a acabar la pizzeria, o sea, yo pensaba que en el episodio anterior sí que acabamos la pizzeria, pero no, aparentemente no, yo creo, en fin, ahora lo revisaré, lo revisaré, pero bueno, ahora vamos a esperar, vamos a esperar para poder comprar el lighting, que es básicamente la luz, ya os, como ya os dije, para cuando sea cuestión de ahorrar muchísimo, por ejemplo, hay cosas que comprar de 170 y pico mil, eso pues haré un pequeño hortecito, ahí ya se puede ganar, como ahora, por ejemplo, tengo que hablar de 17.500, uuah, queda bastante, voy a hacer un pequeño horte, y cuando tenga el dinero, volvemos, bueno, ya estamos de vuelta tras el pequeño horte, ya tenemos dinerito, así que, uy, no me va la tecla, hola, probando, probando, un, dos, tres, un, dos, tres, un momentito, uy, vale, ya se lo que les pasa a las teclas, perdonad, vale, ya está, espero, sí, vale, ya está, eso, vale, ahora vamos a salir fuera a comprar una cosita, y completaremos la pizzería, no, no, les voy a apagar las luces, hijos, van a ir a trabajar y les apago las luces, no, hombre, ya, venimos aquí, por 2.500, ahora vamos a comprar el Rushing, que es, bueno, ay, no sé cómo bajar la cámara, pero una, una pizzerada de, de señal, ahora venimos al estudio apartment, y no, no quiero que me hacemos cosas, ahora, y compramos el apartamento, a ver, es un estudio apartment, no sé, no puede ser muy caro, ya, un estudio realmente, para pasarla, no hay poco más, uy, qué bug, el agueo, no sé, bueno, en fin, vale, fácil esto, hombre, pues igual la luz, no vendría mal, eh, de, 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 me toca corte otra vez, qué pena, ya volveremos, ya estamos de vuelta, perdonad, ay, sé con las, las, el lío, ahora, se va a desaparecer el cursor, al entrar al juego, a ver, compramos el escoraje, que dice aquí, el money dropper, ya lo compraremos, de momento no nos interesa, bueno, obviamente nos interesa ya, genera dinero, pero ahora no es la idea, ahora la idea es el backflash, y el plumping, es el baño, básicamente, primero quiero el money dropper, ahora, era dinero, vaya, ahora ya, ahora vamos, espera, vamos a comprar el plumping, y la luz quizá no estaría de más, sinceramente, hacer tus cosas a oscuras, pues como que no, ahora esperamos a dar unos 3.000 euritos, y no, era moso, y no voy a hacer un corte, vale, ya, ole, no fáciles, ya meto a hacer otro corte, es pena, ay, odio hacer cortes, o sea, no, en realidad, no sé, eso, no avisa, o no va a cortar, eh, bueno, ya estamos en la segunda parte, en fin, cogemos esto, y, y, hacemos un pequeño corte, vaya, vamos a hacer el pequeño corte, e indica, medio vídeo, ya, bueno, en fin, ya estamos de vuelta, ya tenemos un poco más de pasta, eh, 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 perdón, eh, vamos a comprar el money dropper, para que dé más money, eh, eh, ahora al principio da más money, más rápido, compramos los kits en cabinet, es la nemera, uy, perdón, es, eh, la comida de este medio, mmm, a ver, ahora le vamos a poner al horno, veis, es cocina, esto, como os digo, es para pasar la noche poco más, y un baño enano, y habrá un salocito, Así A ver El bedroom wallpaper Y ahora Ahorramos 5.000 o 4.000 Vamos a esperar 4.000 de la dining table Uy, sí Ahora Bueno, y si salimos Pues nos lleva al piso de abajo, vale Mientras ahorramos Venimos al piso de abajo Y para subir Bueno, venimos aquí Entramos al ascensor Y ya estamos en casa Ahora ya podemos comprar la dining table Eso Y ahora esperamos a tener los 5.000 Y compramos el bedroom furniture A ver si yo me muevo Para todas partes A ver Así está, así está A ver Espérate la A ver Espérate Bueno Vamos a Oye Seis Te meto Ivo Ode Tecla Bueno Vamos a comprar las puertas Ya estamos A nadie le importa En las puertas En su propia casa Espérate Vamos a completar esto El lighting Pues si yo A mi modo de ver las cosas La luz es importante Da igual mamá Da igual mamá Estoy con micro Ya veré No sé Seguramente lo corté Pero bueno No, seguramente no se lo digo No, no, no se ha cuidado Nada No Espero que no se lo digo En fin Lo cortar Pero bueno Da igual O sea, sé Lo que pasa Tengo también Una parte esencial Del vídeo Bueno En fin Vamos a esperar A tener unas 2500 Y Y compramos un poco De lucecita Para la cocinita Y mira La apagamos Eh Ya no hay luz En la cocina Y ahora En el salón Y en mi caja Fuerte Tampoco Pero en el baño Y en la habitación Sí, eh Ojo Bueno La luz de la cocina También es Apaga la del comedor Y ese interruptor De allá Aquí está El comedor Y la zona De la caja fuerte Pues obviamente Es el interruptor Y está el baño Como vos comprendéis Y el interruptor Ahí obviamente En la sala de dormir Pues Y está Pues La sala de dormir Ahora Área completa Pues nada Aunque no han pasado Los 10 minutos Voy a dejarlo Por ahí Ya No quiero empezar Ya el Suburban house La empezaremos En el próximo episodio Y recordar Por favor Ay no Eso no es Perdón Recordar Por favor El Suscribidos Los No pasa nada Es obvio Pero por favor Suscribidos Nos vemos En próximos vídeos Y espero Que hayas pasado Buenas Pascuas Y Hasta otro día A ver si me he dejado Parar esto Ed 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 Ed